Ni muerto, ¿por qué? ¿Pero y esto qué es? ¿Pero y esto qué es? Bueno caballero, volvemos a las viejas andanzas, pero esta vez, en este juego, cuando asesinen o pase lo que sea, que vayamos al tablón de discusión, cada persona puede decir solo una palabra chicos. Esto va a estar bien difícil, vamos a concentrarnos en el juego y vamos a tratar de que cuando tengamos que decir algo, sea algo que aporte. ¿Quién? Rojo Tareas Guay, ¿seguro? ¡Qué buena! Bueno, vamos a empezar a hacer nuestro trabajo detectivesco aquí, nos queda un solo impostor, yo con Pablo, para allá adentro, no entro ni por los huevillos, ni muerto, ¿por qué? ¿Pero y esto qué es? ¿Pero y esto qué es? ¿Ustedes vieron eso? ¿Pero qué fue la cura esa? Tengo miedo en este momento Ahora abajo, ahí viene Jaros entrando para acá, ahí viene Jaros entrando para acá Jaros entro para el reactor ¡Oh! Jaros entro para el reactor y Jaros no está, ¿eh? Jaros entro para el reactor y Jaros no está A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo vengo para acá chicos Y me vale madres Piscina ¿Jaron? Blanco Innecesario Voté ¡Jaron! ¡Shh! Una palabra ¡Ay Dios mío! Es que no sabía ni qué color era ese ¡Ah caramba! ¡Cagada! Oye, es que yo estaba en cámara Y yo vi que entró como pa' un lado Y después no estaba ahí, por eso lo voté Pero es que aquí están pasando cosas muy raras, ¿eh? Bueno, Jaros le echó las culpas blancas, ¿eh? Y si Jaros no es un impostor y le echó las culpas blancas Pudiera ser que sea el blanco ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Te está gustando el video? ¿Te está esperando? Suscribe y dale like Si quieres más contenido como este ¿A ver qué quitaron? ¿El cien o no? A ver, el negro Entró atrás el verde Déjame ir para ayudar Es el verde Es el verde ¡Pablo Tesla! ¡Verde! ¡Democracia! ¡Para tu casa! ¡Se nos da mejor que una palabra! ¡No, no! ¡Esperese! ¡Esperese! ¡Yo digo una palabra y la otra! ¡Pab! ¡Oh my God! ¡El otro dice tú! ¡Casa! ¡Muy bien! Bueno, muchachos seguimos con el modo de una palabra Pablo se va cambiando el atuendo En cada juego se cambia el sombrerito, papi ¿Qué bola contigo, manín? Oh, acaban de quitar la electricidad Me siento con mucho peligro ¡Eh! Encontré el botón, eh Cero Nadie Pedro Pero, ¿cómo? Pero, a ver, a ver ¿Pero cómo flaníces? Y todo el mundo ¡Alabado! Pedro es un guarro O sea, lo que le toque Si le toque tripulante Eso es un guarro Tratamos de hacer nuestra tarea Reactor, tengo una Pero tengo un poco miedo, ¿eh? Porque está arriba de la Alaba Ay, Dios mío Jesucristo Perdona este, tu fiel seguidor No es fácil No es fácil Yo tengo que seguir más mi instinto Cuando digo esta tarea No debería hacerla Pues no la hago, Miguel Que no es tan difícil, ¿eh? Que mal Que mal Que mal Yo no quiero perder esa partida, chicos Alabao Violeta Juga Pablo Tell está en talla Voten a Lechang Votenlo Votenlo Fuera Fuera impostor Se fue el primer impostor Me la jugué Es bien difícil ganar con una sola palabra Vamos a activarnos, gente Oh, déjame ir a esta tarea Que ya debe estar completada Alex, que obvio Nadie va a arreglar el estígeno nunca Pero todo el mundo va al mismo lugar Que manera de ponerlo Alex, Alex, no sabía Ya lo sabía, caray Faltaba alguien, ¿eh? Nos muteamos, ¿eh? Impostor Soy Y seré Como siempre Soy un impostor A todos mataré El que venga Me lo llevaré Estoy un pelín nervioso, gente No sé si eso sea normal Pero estoy un poquito nervioso A mí me gusta ejecutar la gente aquí El que venga para acá me lo llevo No hay nadie en cámara Así que todo está happy ¿Quién era el otro? El Ale, ¿no? Uf No sé, no se me ocurre nada, tío Voy a reír Voy a cantar Vivir mi vida La, 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 la Siempre Como ya es costumbre Día a día Es igual ¿Qué canción es eso? ¿En dónde están? ¿En dónde están? Alejandro ¿Será Ale? Ale, 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 alejandro Ale, ale, alejandro Yo voto el Ale, entonces Amigos, simplemente Amigos y nada más Cuba me lo confirmó Eh, no digas nada Por favor Hablando el alma Me destrozas Y se formó la mosajera Ale, excel y punto Esperando a por ti Esperando a por ti Adiós 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 Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo falló Hoy quisiera regresar Y ser feliz conmigo A ver Realtón Saboteo de Realtón Espero estar mutiando Creo que te muteaste al revés Jard ¿No me muteé? Estaba muteado Toda la partida Has estado muteado Toda la partida Y te has desmuteado Tiene que venir A quien pa' acá caballero Tiene que venir A quien pa' Ven, ven pa' acá Esto es un jugado De paciencia Patience my friend Ahí va Pedro Entrando pa' allá Lo voy a perseguir Y me lo voy a llevar Chao velo Vamos, vamos, vamos Vamos pa' el realtón Vamos pa' el realtón 17 segundos Ay, si me preguntan aquí Qué es lo que he estado haciendo No voy a saber Bueno, del otro lado del universo Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza A mí me gusta como tú me miras Y a ti te gusta como yo te miro El party se formó No había nadie en el horizonte Que mis ojos percibieran ¿Eso es un poema o una canción? No sé Yo estoy improvisando un poco La verdad No, bien Canción inventada Pero se va Ok, el cuerpo Estaba navegando Tú quieres jugarla Vamos a jugarla Donde quiera Como sea Y a la hora que sea Pichea, mami Mami, que tú quieres Que llegó tu tiburón Hagamos lo que hagamos Siempre nos perdonamos Purito, tiene una canción ahí, bro Si tú eres fan de Bad Bunny No quiero hablar Purito No quiero hablar No me sé ni una No bote Purito Porque no canto Bye, 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 bye Pues no sé qué canto Bye, bye, pues Mira que no era 24 segundos de cooldown Tengo y los voy a asesinar Con mi cuchillo mantequilla Déjame ver aquí un momento Espérate, espérate Déjame ver aquí un momento Uno en chip Dos en storage Y uno en cafetería Ok Purito está por aquí Purito no, Purito no lo voy a matar Purito no Purito no Purito no Purito, Purito, Purito no Purito no Purito no Ok, quitaron para allá Déjame salir a buscarla Aquí en para el lado acá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ni a Tata ni a Harold Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ni a Tata ni a Harold Me quiero llevar ¿Quién es el otro Que me viene faltando aquí? Ok Aquí se bajaron, eh Nada más digo Yo digo de votar A Mira el Pipi Porque conozco muy bien A mi hermano Soy inocente A Mira el Pipi Porque fue lo último En llegar al reactor Mentira, mentira Yo estaba en administración Hice la tarea La tarjeta Y después me fui al panera A mirar Donde estaba la gente Es el morado El morado Es el morado Es el morado Eso me pasa Por ser buena gente Y no querer matar A Sandra Cirejai Lo estaba perdonando Desde que había Cabeza pillado Oye Es que yo estaba en cámara Y yo vi que entró Como pa' un lado Y después no estaba ahí Por eso lo voté Pero es que aquí están pasando Cosas muy raras, eh